Este Prieto arrancó con todo el partido, Valdea, con todo. Esperábamos eso, esperábamos una altísima intensidad. Garo Gutiérrez, Marcelo. Lo pongo a la camiseta, falta y lo pisa abajo. Sí, la rodilla derecha de Espinosa, que impacta justamente ahí, abajo del club. Duele mucho. Duele bastante. Ya está de pie. El Matías, Sextes Mir, está con 10 el decano. Todavía está al borde de la cancha el Pájaro Gutiérrez. Lo viene buscando Gonzalo Espinosa. Ubilla, ambos técnicos de pie. Ubilla. Este es Gonzalo Espinosa, Ubilla. Se manda al Conejo. Otra para Gonzalo Espinosa. Pasó por fuera. Intentará levantar el centro. Para Castellón, para el decano. El Conejo, Ubilla. Gonzalo Espinosa. Lo trabaron, falta de Espinosa. A través del CDF, en la compañía de Marcelo Muñoz. Y el gran Gualdemar. Acá en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. La quiso sacar. Espera el chico Fabián Carmona. Proyección de Gonzalo Espinosa. Sánchez en un amistoso Arsenal 5. El Benfica 1. Y que son minutos 70. Aplaudido y ovacionado. Chega como figura. Chega como figura el Arsenal. Expulsaron al Superman Vargas. Habrá tiro libre para la Universidad de Chile. Está Gonzalo. Está Espinosa. Casi 11 minutos de este primer tiempo. Con autogol de Parrita. Ganan a Aú por 1 a 0. Ganón por aire. Quedaron todos cortos. No, como ha decidido usted. Bueno, como ha decidido yo. Está bien. A mí me gusta televisiva. ¿Televisiva le gusta a usted? Sí. Bueno, es Televisivo entonces. No, es Tecnoloff. Bueno, como quiera. Rubio, 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 Rubio. ¡Gustavo! Con Luna para el respiro del decano. Juega bien la U. Espinosa. Suárez. Se desatan los azules. El... Suárez. Espinosa. Siempre Espinosa. La marca es de Orbeño. Espinosa. Suárez. Viene Uvilla. Acá está Uvilla. Este es el pato rubio. Era Espinosa. El balón. 19 minutos. El centro que viene. Segundo palo. Canales. Sacó Barriga. Tiene esa doble función, ¿eh? Algo más reta. Viene Gustavo. Canales. Espinosa. Viene Mier. Lo trabaron a Matías. Al Yoruba. Salida entonces del equipo universitario. Vía Espinosa. Este es Gonzalo Espinosa. Por este otro sector está Matías. Corujo. Espinosa. Abierto esta Uvilla. Por el otro sector. Viga. Canales. Enojín jugaba tan retrasado Barriga. Ya me contesta Gualdebar. Acá la viene buscando. Espinosa. Tiro enroscado. Paraíso bonito Martínez. Martínez. Subilla. Espinosa. Abierto Rubio. Acá está el Pato Rubio. Sengriga. Ese es muy buen equipo de la cadera. Con Barriga. Ramón Fernández. El grandote Rodríguez. ¿Qué será de Brian Rojas? Jovini. Lucas Jovini. Claro. Muy reducido porque aquella es la propuesta de Wander. Cerrarle justamente los espacios y sin embargo. Salido del Pepe Rojas. Esta es la fiebre del fútbol el sábado por la tarde. Empataron en la cisterra. Ya le cuento. O Canales hace un poco ese catalizador en tres cuartos de cancha. Una rotación de puestos propone usted. De acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero ya deben ser cuatro años que no juegan en esa posición. Ah, bueno. Bueno, las artes ahora. Vio toda la sensación que fue penal. Y por lo mismo... ¿A usted qué le pareció? Separó todo el banco de Wanderers a reclamar. Qué lástima para el pájaro. Había convertido. Viene y muy bien. Está entre los goleadores del torneo. Obaldo González, el Pepe en el segundo palo. Gran marco de público. Yuñoa. Arriba Obaldo. Se atraviesa el CDF. Este Martínez. Abierto está. Matías. Corujo. Hubilla. Perota por el sector derecho. Para González. Espinosa. Siempre Espinosa. Pasó por afuera. Intentará levantar el centro. Espinosa para Gustavo. A Corujo que le colaborase a Barriga para contener ese sector. Viene buscando Carbuna. Espinosa. Abierto está Corujo. El que se muestra por dentro es el Conejo Villa. Ahora réplica. Y tarjeta. Sí, señor. Para Espinosa. Así es. Cartulina amarilla. Para el número 21. Gonzalo Espinosa. La primera. Corujo le va a pegar Espinosa. Sutilmente. La ficha del fútbol grande de Chile. Ahora está 1-1 al partido. Espinosa. Largo para el Pato. Rubio. Canares. Gustavo. Golazo. Y el delirio total del Pueblo Azul. Que está de vuelta y de qué manera, ¿no? Colaborando por momentos en las conquistas y si no definiendo el mismo. Acá hay medio gol del Pato Rubio. Fíjese el control del Pato Rubio. La apura con la cabeza. Levanta justamente la vista para cederle la pelota a un Gustavo Canales que no perdona. Hay una anterior. Devolución desde el fondo de Parra. Ahora réplica para el equipo del Decano. Acá está Matías. Acá está bien. Muy bien Espinosa. No sé si hubo falta. Le muestra la pelota a Gonzalo. Que se quedó con el balón, ¿eh? Es más, inmediatamente le cobra la falta y le muestra el balón a Puga. A ver, acá tenemos la reiteración. Se demoró mucho, miren, en desprenderse el balón. Sí, sí, por favor. Le traba. Porque pincha Medel. Pero baja Rubio. Se enganchó Rubio. Y extrae el balón. Y tocó la pelota para Gonzalo Espinosa. Reyección ahora de Matías. Este escorujo Espinosa. Siempre Espinosa. La marca es de Orbeño Espinosa. Ha cambiado por este otro sector. La viene buscando Suárez. Acá estamos junto a Marcelo Muñoz y Gualdemar Méndez. Viviendo la fiebre del fútbol el sábado por las tardes a través del CDF. Viene Suárez. Perota para el Pato. Rubio. Golazo. Esa es la cuota. El no reclamo de Celerino hace que caiga por sí solo. Y además recordar que en mitad de la semana ganó. Está Canales. Acá está Gustavo. Siempre Canales. Espinosa. 5 a 1. Copa Chile. Por Copa Chile, sí. Vámonos, Espinosa. Abarca. Con equipo mixto. Anotó Enzo Gutiérrez, Ramón Ferrer. ¿Alguna conferencia de prensa por allí? Sí. Sí. Espinosa. Cabezaje. Está ganando la UBA Wanderers. Acá está Matías. Acá está Mier. Siempre Matías. Muy bien Gonzalo. Muy bien Espinosa. 9 minutos. Recién 9. 3 a 1. Lo empieza a liquidar la UBA. Es el pájaro. Los 16. Estiró las cifras Gustavo en los 48. Para manejarlo la Universidad de Chile. Sigue intentando buscar aún más diferencia. Y otra vez. Espinosa. Rojas. Espinosa. Acá está Gonzalo. Espinosa. Arriba Osvaldo González. Triunfando las alturas. Persiste el único que acusa un golpe. Es... Prieto. Subarbeño. Espinosa. Y otra vez en el... Son dos o tres. Sumemos un cuarto incluso que viene marcando mucha, pero mucha diferencia. En un equipo que hasta el momento ha funcionado. Ya demuestra que poco a poco comienza a ser garantía de rendimiento. Vivo había transcurrido dos fechas nomás hasta que encontramos este partido. Y aquello plantea cierta. 16 minutos. Luego nos iremos a San Carlos de a poquito. Tiro. Tiro. Carmona, acá está Orbeño. Se va a venir Juan Ignacio Duma que recibe las instrucciones del hacerte al borde de la cancha. Que hay varias, hay varias ramadas. Es que fue creciendo la fiesta. Y mucho. Llevaron hasta el Puma, Rodríguez. Que viene allá. Sí. Verota por aire. Ahora va pasado. Cabezazo. Si está prestado Matías de la Católica. Mier en el centro. Fernando Rubio. Candidatos al jugador experto. Y si vamos tirando algunos nombresitos, Walde. Gustavo Canales. Pato Rubio. Gonzalo Espinosa. Gonzalo Espinosa. Gonzalo Espinosa. Ya ahora sí. Decisión de la Universidad de Chile. Esta Matías viene. Abrió la pelota por el sector izquierdo. La espera Luna. Ahí está. Muy buena figura. Espinosa. Claro. Ingresa ya avanzado el partido. Duma. Espinosa. Todas las fichas a Espinosa. Gran figura del partido Gonzalo Espinosa. Ahora tiro libre. Ojo que viene Gustavo. Por dentro. Se muestra Carales. Osvaldo también. Perota por aire. Cabezazo. Este Rojas. Periódico Rujo. Dejando en el banco a un jugador de mucha proyección. Como de Jamin Vidal. Yo me voy a quedar con... Que no digamos lo terminó sufriendo en Rancagua. Pero ese gol de... De fútbol. En rigor dos y medio. Salida de la U con Enzo Gutiérrez. Temor a la U en jugar y los pocos minutos de adición. Desde él. Trazo largo. Estamos de acuerdo. Y eso a lo mejor le ha impedido explotar como se esperaba que explote. Nada más. Partido terminado. Tres.